Estamos con la licenciada Perla Abreu, bella como siempre. Gracias, don Carlos, igualmente usted. Claro, aunque lo duden ciertas personas, ya saben que uno se encuentra cosas en el camino. Me dicen que Benny se está metiendo evangélico porque Dios parece que le dio una amenaza. Ni así él coge, don Carlos. Ni así él coge. Tuvo cerca. Tuvo una amenaza. Me parece que Dios le ha dado un chance. A mí Dios me ha dado muchos chance. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor. Amén. ¿No me quiere arriba todavía? Todavía no. Un poquito más. ¿Y cómo va el asunto migratorio? Don Carlos, tenemos una información nueva y es que desde que inició la pandemia, pues inmigración ha dado ciertas flexibilidades para responder a ciertas solicitudes. Un ejemplo, que cuando usted someta un caso e inmigración esté pidiendo pruebas adicionales, pues tenemos que cuando te llegó esa notificación del primero de marzo del 2020, se extendió hasta enero del 2023. Usted tiene 60 días adicionales para responder. Así que usted que está en un proceso, que tiene esta carta allí, pues responda esa solicitud a inmigración que se ha extendido el tiempo a 60 días más. Vamos a ver y vamos con la llamada. Sí. No me haga pasar vergüenza. Vamos a ver. Buena. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, gracias. Bien. ¿Te despimenteé, Julio César? Oh, qué bien. Encantado. Una preguntita, doctora, para usted. Sí. Te menté, provincia de Duarte. Ok. Doctora, yo tenía un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Tenía ocho meses y cuando estaba allá me dijeron, coja hace dos meses más. Y después que terminé mi permiso de trabajo de ocho meses, me duró dos meses. ¿Usted cree que eso es una oferta para yo solicitar visa en los Estados Unidos? Bendiciones y contétenme, por favor. Pero es que cuando usted tiene un permiso de trabajo, ¿usted tiene una residencia, era? Es que cuando usted está, si es una residencia, cuando usted está en un proceso de ajuste, te llega lo que es un permiso de trabajo. Cuando tienes una residencia permanente, te llega lo que es un permiso de trabajo. Cuando tú tienes una visa de estudiante, tú tienes un OPT, que también es un trabajo. ¿Qué era lo que usted tenía? ¿Era una visa de trabajo que usted tenía? No me explicó muy bien y no le puedo dar una respuesta correcta. Les recomiendo llamar otra vez o pasar por la oficina, porque no entendí. Sí, porque hay las opciones. Claro. Si es que está pedido, si es que una visa de trabajo. Exacto. O sea, porque viera que lo tenía. Ok. Así es. Otra llamada, vamos a ver. Benny. Dígame, velo para allá. Vamos a ver esta. Buena. 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 Hello. Sí, su pregunta, por favor. Doctora. Dígame. Fíjese, yo quiero saber cómo sacarle visa a una niña que biológicamente es niñita, pero biológicamente, porque no está a nombre de mi hijo declarado. Ella dice violentamente. La niña. Ah, ok. Es un nieto. Ah, ok. Mire, realmente parece que la niña solamente tiene los apellidos de la madre. En este caso, pues, la madre es quien le va a buscar la visa o el hijo suyo debe de reconocerla y cuando él la reconozca, que tenga el apellido, pues, en caso de, entonces, si es usted que la sostiene económicamente, hacer una guarda y tutela por el tribunal de niños, niñas y adolescentes. Eso es en lo que me estoy imaginando, solamente está por la madre, el hijo la reconoce, si usted que la sostiene legalmente se comprueba ante el tribunal para ver si entonces el tribunal decide, se le da la guarda y tutela y con esto usted le busca la visa a la niña. Para los admiradores de Mozart La Para, de mi gran amigo y hermano Mozart La Para, debo decirle que el concierto que iba a dar el United Palace, allá en Nueva York, fue cancelado. O mejor, pospuesto, para otra fecha, ¿verdad? Para los que andan buscando boletas para ese concierto de Mozart La Para, que es celebrando sus 15 años, creo, en la música. Seguimos aquí con la licenciada Perla, Perla, pero hay una llamada. ¡Buena! ¡Buena! ¡Beni! ¡Ahí, ahí! No me va a pasar vergüenza. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Buena! ¡Buena, buena! Estoy en línea. ¡Ah, está ahí! Gracias, su pregunta, por favor. Eh, doctora, yo quiero decirle, por favor, si uno tiene un empleador en los Estados Unidos y ellos le dicen a uno que pueden conseguirle una visa de trabajo, o un permiso de trabajo, ¿en qué momento usted cree que se debe de buscar? Lo primero que usted debe de tener es ese empleador, pero ese empleador debe de hacer una petición laboral de acorde al trabajo que necesita que usted haga en Estados Unidos y si República Dominicana entra dentro de la categoría para hacer esa petición laboral. Luego que Inmigración te aprueba una petición laboral, es que con esa aprobación se viene a una entrevista con un cónsul y el cónsul decide si le otorga el visado laboral o no. Recuerde que una visa laboral no es una residencia, es una visa de no inmigrante por un tiempo. Bien, vamos a estar llamadas. ¡Buena! ¡Hola! ¡Ya adelante! ¡Buena! ¿Sí? ¿Su pregunta, por favor? ¡Hola! ¿Su pregunta, por favor? ¡Era Romana! Gracias. ¿Su pregunta? ¡Doctora! ¡Dígame! ¡Buenas tardes! Mi pregunta es, yo fui a Venezuela, doctora, fui a Venezuela con una esquina de pelotas. Yo soy dirigente y la pregunta mía es, ¿yo puedo volver a Venezuela solo con este visado que tengo? Corazón, yo solamente trabajo migración para los Estados Unidos, únicamente, única y exclusivamente. No te voy a responder para no darte una respuesta mal. Pero tengo entendido que sí, si él tiene un visado venezolano, puede que puede usarlo de nuevo. De todos modos, puede llamar a la embajada, al consulado de Venezuela en la república, que ahí le darían una información ya más acabada. Exactamente. Pero creo que él puede viajar, porque hay visas que, si es de entrada y salida múltiple, él puede entrar y salir a Venezuela. ¿En qué está la demanda de la visa? De la visa de paseo. De trabajo. ¿De trabajo? De trabajo para Estados Unidos. Bueno, si realmente... Porque yo dije que se necesitan trabajadores, pero no hay una cuota para acá. Sí, son 60 mil visas que hay. Inclusive, ellos abrieron más visas para esas zonas globales. Para los países que calificaron que se encuentran en la República Dominicana. Lo que se necesita es, don Carlos, primordial. Yo, Perla Abreu, no puedo decirte, ven que te voy a conseguir un contrato laboral. Eso es falso. Es una empresa laboral que va a hacer una petición laboral. Entonces, cuando usted tiene esa petición... Una empresa de allá. Una empresa americana de allá, legalmente registrada... Que me pida. Que lo pida usted por las cualidades que usted tenga, que esa empresa va a demostrar que lo que tiene Carlos Batista tiene un tiempo buscando empleado o una especialidad que usted tenga y que allá no lo encuentra. Entonces, todas esas pruebas se van a demostrar con inmigración. Inmigración recibe y si inmigración te aprueba el caso, vienes a una entrevista con un cónsul y el cónsul decide si te otorga o no el visado. Porque la confusión de las personas es, está aprobado allá, aquí va a ser un palo. No. Está aprobado allá, pero la decisión la tiene un oficial consular al momento de su entrevista. Pero también con el caso de la pandemia. Se dio un caso en Europa y en América, donde mucha gente emigró hacia otros oficios y dejó lo que tenía. Uno de los problemas de Estados Unidos ahora es que le falta un vano de obra. Sí, por eso abrieron esa petición. Por ejemplo, para la agricultura, para la minería, incluso para recoger la nieve. Construcción. La construcción, hay muchas construcciones paradas porque no tiene quien trabaje. Mira a ver si ustedes quieren ir a trabajar para allá de construcción. Aunque ya todos están muy viejos para eso. ¿Usted cree que Benny pueda trabajar? No, ya no. Él no va a poder ir con la mitad de una varilla. Ay, qué viejo. No, Carlos, vamos a estar en Santiago el próximo miércoles. ¿El próximo miércoles que viene? El miércoles 2 de noviembre, así es. Ah, pero eso está cerca. Sí. Toda la gente del Cibao, toda la gente del Cibao y de Santiago, por supuesto, pero desde Bonao para allá, poder ir ahí a hacer su cita ahí, ¿verdad? Y encontrarte allá. Me imagino que ya Benny está en condiciones de ir, ¿verdad? Bueno. Usted sabe, ¿no? Porque cualquier cosa que pase, tengo que pagarlo yo, como no lo haré. Pasi. Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes.